¡Pillá! ¡Venga! ¿Pillado? ¡Claro! Missing in Combat, no se había enterado de la película. Eh, ¿lo pillas tú a él? Eh, pero hay que ponerse detrás, no hay que... No hay que arrasar con el paquete. No, no, tú... Sí, sí, venga, píllalo, píllalo, da igual. Ahora tú lo pillas a él. Venga. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ese es! Ahora vosotros cambís los papeles, tú vas. ¡Tú, Felipe! Esto es para estar atentos, si no, no tiene gracia. ¡Tú, Felipe! ¡Aplirado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cala, mira! ¡Oh! ¡Cala, mira! no vale pintar no sé no lo sé sigue sigue yo para mí que había pintado ahí al lado pero vaya vaya ¡Vale, paramos!